en su dispositivo. Asegúrese de haber iniciados en este video veremos cómo cancelar un pedido en la aplicación de KFC. Inicie la aplicación de KFC en su smartphone o tableta. Asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de KFC. Vaya a la sección mis pedidos o historial de pedidos dentro de la aplicación. Aquí encontrará una lista de sus pedidos recientes. Busque en la lista el pedido específico que desea cancelar. Pulse sobre él para abrir los detalles del pedido. Busque una opción para cancelar el pedido dentro de la página Detalles del pedido. Esta opción suele estar etiquetada como Cancelar pedido o algo similar. Es posible que KFC le pida que indique un motivo para cancelar el pedido. Seleccione la razón apropiada de las opciones proporcionadas. Siga las instrucciones en pantalla para confirmar que desea cancelar el pedido. Es posible que KFC le pida que confirme su decisión una vez más para asegurarse de que es correcta. Dependiendo del momento de su cancelación y del método de pago utilizado, puede tener derecho a un pedido.